El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo conversaciones telefónicas con los líderes de Ucrania, Turquía y Barbados. Veamos más detalles. Xi Jinping y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, se felicitaron por el décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica, esperando impulsar nuevos vínculos. Zelensky agradeció a China su ayuda en la lucha contra la COVID-19. China ha suministrado vacunas a Ucrania desde marzo pasado. En su conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se aseguró que China está preparada para mantener una cooperación profunda en materia de vacunas con Turquía y llamó a ambos países a respetar las principales preocupaciones del otro y a mejorar la confianza estratégica mutua. Por su parte, Erdogan señaló que Turquía desea participar en la iniciativa de la Franja de la Ruta y reiteró que ha apoyado y seguirá apoyando el principio de una sola China. El presidente Xi también conversó con la primera ministra de Barbados, Mia Motley. Según Xi, los dos lados deberían trabajar más estrechamente en múltiples áreas, incluyendo infraestructuras. Asimismo, aseguró que China está preparada para trabajar con Barbados y otras naciones del Caribe para promover la iniciativa de la Franja de la Ruta. Motley agradeció a China por ofrecer asistencia en la lucha contra la COVID-19. CGTN en español.